En 2017 hubo un video que se viralizó en internet y terminó recibiendo millones de reproducciones y un gran número de reacciones. En este, dos chicas trans contaban una de sus aventuras y aseguraban estar perdidas. Nadie nunca se imaginó que años después terminarían siendo de las figuras más destacadas en las redes sociales. Se trata de Wendy Guevara y Paola Suárez, quienes compartieron una aventura mediante un video y accidentalmente se nombraron a sí mismas. Las perdidas, convirtiéndose en la sensación, luego llegó Kimberly Arryn, con quien hicieron un trío icónico. Pero ahora poco queda de aquellas apariencias que se robaron la atención de todos, pues han cambiado considerablemente. Actualmente, Wendy, Paola y Kimberly siguen siendo muy queridas en redes sociales y su fama sigue en ascenso, pero poco se parecen a aquellas imágenes que todos recuerdan, pues se han sometido a un gran número de cirugías estéticas para lograr sus sueños de verse más hermosas y femeninas que nunca. Implantes de senos, liposucciones, mangas gástricas, crinoplastias, bichectomias, pómulos, implantes de mentón, transferencia de grasa a glúteos, tratamientos faciales y demás procedimientos estéticos forman parte de la larga lista de métodos a los que las influencers han acudido para verse hermosas y sí que lo han logrado. ¡Gracias!